Verde es mi color, ronda de verde luna es mi pasión, profundidad del mar llevo en mi ser, la luna de los luceros es mi amor, la luna es mi riva, verde, verde luna a mí me llamo, de reflejo crua y mainario, en mis besos doy la verde flama, de verde luna a mí me llamo, de reflejo crua y mainario, en mis besos doy la verde flama, verde luna a mí me llamo, de reflejo crua y mainario, en mis besos doy la verde flama, de blanca, verde, verde luna a mí me llamo,